Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. El día de hoy quiero comentar una noticia que me ha llamado bastante la atención y es esta que tiene que ver con Joseph Akram. Joseph es un trader muy conocido aquí en España. No sé si reconocido por sus resultados en bolsa, pero sí que es muy reconocido por su alta exposición en las redes sociales. Tiene muchos seguidores en cuentas como Twitter, Facebook o Instagram. E incluso tiene muchas apariciones en la televisión. El hecho es que es muy reconocido, mucha gente del medio lo conoce. Seguramente ayuda a este reconocimiento el hecho de que combine su actividad como trader su actividad como operador bursátil con su faceta de deportista. Una combinación que se me hace muy exótica y que seguramente eso es lo que lo hace resaltar dentro del medio. El hecho es que la noticia que se ha conocido es que su SICAP, llamada Akram Capital, se ha liquidado o se ha disuelto. Y la razón para que esto haya ocurrido son los rendimientos negativos, especialmente los rendimientos negativos de los últimos dos años. Lo que llevamos de 2018 que tuvo un desempeño muy malo y el rendimiento de 2017 que también fue negativo. El único rendimiento positivo fue el del año 2016, año en el cual el rendimiento positivo creo que fue del 12%. En total el rendimiento negativo de la SICAP acumulaba pérdidas de más o menos el 21% o el 22%. Es decir, que cualquier inversionista que al principio de la creación de esta SICAP hubiese invertido 100 euros, al final, es decir, ahora al momento de su disolución, tendría aproximadamente 79 o 78 euros. Una pérdida del 21 o el 22%. Sin embargo, esta noticia se me hace interesante por las siguientes razones. Como comenté al principio, Akram tiene una gran reputación como trader, como operador bursátil. En muchas ocasiones lo he visto en la televisión contando cuáles han sido sus experiencias en bolsa, cómo ha ganado dinero, cómo lo ha perdido. Y lo he visto hablar con mucha franqueza y con mucha naturalidad. En las cuestiones de trading y de inversiones uno puede tener distintas visiones del mercado o distintas maneras de operar o distintas opiniones. Es decir, no todos los profesionales del mercado. Actuamos frente a él de la misma manera o tomamos las decisiones de la misma forma o nos exponemos a los mismos riesgos o utilizamos los mismos instrumentos financieros para invertir o para hacer trading. En general, la mayoría de nosotros utilizamos distintas técnicas, distintas estrategias, tenemos distintas visiones y eso es normal. Yo podría criticar alguna parte de la estrategia de Akram, pero ese no es el objetivo de este video. Lo que yo he visto por las redes sociales es una fuerte crítica a lo que ocurrió con su CICAP. Para los que no sean de España o incluso para los que sí son de España, pero no entienden qué es una CICAP, se los explico de manera muy sencilla. Una CICAP es una sociedad de inversión de capital variable. ¿Qué quiere decir esto? El CICAP es una sociedad cuyo propósito, cuyo objetivo principal es invertir la mayoría de su dinero o la mayor parte de su capital en instrumentos financieros, específicamente acciones. Por esto se denomina de capital variable. Las CICAP tienen muchas ventajas como vehículo de inversión, pero el mayor atractivo para muchos inversionistas, para muchas grandes fortunas, y que es una de las características por las que más se les reconoce. Es porque es un vehículo de inversión que tiene un gran atractivo tributario. ¿Por qué? Porque permite diferir hacia el futuro el pago de los tributos o el pago de impuestos. Recordemos que cuando invertimos o hacemos trading, nosotros debemos declarar las plusvalías o los beneficios. Esos beneficios o esas plusvalías, Hacienda o el fisco, los entiende como una ganancia ocasional o como un incremento patrimonial. Y por lo tanto aumentan la base grabable, la base sobre la cual tenemos que declarar impuestos. En el caso de las CICAP, cuando yo constituyo una CICAP para manejar mi patrimonio, para manejar mi capital, esa CICAP, que es una empresa independiente, únicamente paga en torno al 1% como impuestos o como tributo. Es un gran atractivo fiscal. Sin embargo, las CICAP tienen que cumplir muchos criterios como tener como mínimo 100 socios o como tener un capital inicial de 4.800.000 euros. Y el objetivo también, cumplir el objetivo principal de que el 90% de sus recursos deben ser invertidos en acciones, deben ser invertidos en renta variable. Entonces, esto es a grandes rasgos una CICAP. Es parecido a un fondo de inversión, pero no es un fondo de inversión. El hecho es que Joseph Akram está siendo criticado por los malísimos resultados de su CICAP, especialmente los de los últimos dos años. Y esto se me hace muy interesante por lo siguiente. En muchas ocasiones yo he comentado que me he quebrado tres veces en bolsa. Tres veces he metido la pata de manera grave. Tres veces la he cagado de manera radical. Es decir, he quedado con absolutamente nada. Una de las cuestiones que uno aprende cuando se quiebra, una de las cuestiones cuando uno acumula cierta experiencia en bolsa y en los mercados financieros, es que tanto la inversión, pero sobre todo el trading, tienen un gran componente emocional. ¿Qué es lo que uno aprende en términos de emociones o en términos de manejo de emociones? ¿Y cómo las emociones se involucran en la toma de decisiones? Lo que uno aprende con los años y lo que uno aprende con la experiencia es que el éxito en esto, el éxito en el negocio de la bolsa, el éxito en el trading, está determinado en un 85% por las emociones y únicamente en un 15% por cuestiones técnicas. ¿Qué son cuestiones técnicas o cuestiones racionales? Es decir, conocimiento de análisis técnico, tener un buen manejo de análisis técnico, conocimiento de análisis gráfico y análisis fundamental. Esas son cuestiones técnicas. Pero la variable más importante son las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno quiere llegar a tener éxito en los mercados, como inversionista, como trader, como gestor en este caso, que si uno quiere llegar a tener éxito en los mercados, debe llegar a tener un elevado control emocional. Un elevado control emocional que en el camino nos llevará a tomar mejores decisiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que una persona tenga control emocional para tomar decisiones? Que esa persona no tomará decisiones basados en impulsos, basados en me soñé qué, me imaginé qué, me contaron qué, me dijeron qué, etc. Eso es actuar de manera emocional. Una persona que tiene un elevado control emocional no actúa basado en las emociones o basado en los presentimientos o basado en lo que se imagina. Esta persona intenta actuar basado en hechos racionales que están ocurriendo y que intenta verificar o que verifica efectivamente a través del análisis técnico, a través del análisis gráfico y a través del análisis fundamental. Esto cuando eres inversionista particular o cuando haces trading con tu propio dinero, en el camino, con la experiencia y acumulando horas de vuelo, lo llegas a comprender perfectamente. Pero aquí hay una cuestión adicional y esto yo también lo llegué a comprender claramente cuando fui gestor de un fondo de inversión hace ya algunos años. Recuerden que mis inicios en bolsa fue en un fondo de inversión. Primero como auxiliar de inversiones, después analista de inversiones del fondo y después como gestor de inversiones del fondo y gerente encargado del fondo de inversiones. Lo que uno comprende es que adicional a las emociones que debes intentar controlar para manejar tu propio dinero, esas emociones se ven amplificadas cuando manejas el dinero de terceros, el dinero de clientes, el dinero de socios, el dinero de amigos y lo peor de todo, el dinero de la familia o de los padres. Las emociones son una variable crítica para tener éxito en el trading y éxito en las inversiones. Pero este componente emocional se ve agigantado, se ve amplificado cuando manejas el dinero de terceros. Y esto se aplica cuando eres gestor de un fondo de inversiones, cuando eres gestor de una CICAP, como es el caso de Akran. Y esta parte la voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando yo invierto mi propio dinero, cuando yo me arriesgo con mi propio dinero, cuando yo realizo operaciones de trading con mi propio dinero o operaciones de inversión con mi propio dinero. Realmente a mí no me importa si pierdo dinero. Realmente a mí no me importa porque yo he pasado por tantas cosas, he realizado tantas operaciones, he tenido que enfrentar tantas crisis bursátiles, he tenido que solventar tantas situaciones que al final perder dinero se hace parte del paisaje. Es decir, uno llega a comprender que perder dinero es producto de asumir riesgos y perder dinero, lógicamente, es producto de tomar malas decisiones. Pero cuando nosotros entendemos que estamos en un negocio de riesgo, llegamos a comprender de manera muy profunda, de manera muy clara, que el riesgo implica asumir riesgos, implica que en algún momento la decisión que estamos tomando puede ser equivocada. Y puede ser equivocada sencillamente porque somos seres humanos, sencillamente porque nadie puede tener el 100% de las respuestas correctas para todo, sencillamente porque en algún momento nuestro criterio puede fallar o las variables que apoyan la toma de decisiones pueden fallar o no estamos teniendo en cuenta algún escenario que ahora mismo es el más importante y por esto podemos fallar. Podemos fallar por el simple hecho de que somos seres humanos. Lo único que necesitamos para morirnos es estar vivos y los médicos también se mueren. Entonces para mí esto es clarísimo y cuando pierdo mi propio dinero realmente a mí no me importa. Porque para mí lo más importante no es perder el dinero. Para mí lo más importante es que la pérdida sea lo suficientemente pequeña para poder seguir operando, para poder seguir intentando aprovechar oportunidades, para seguir estando en los mercados. Entonces lo importante no es perder el dinero, lo importante no es que te equivocaste. Lo importante es que lo puedas corregir rápidamente y que esas pérdidas sean lo suficientemente pequeñas para corregir y retomar la operativa. Pero resulta que el ángelo rico al cual no le importa cuando pierde su propio dinero, no le importa cuando asume sus propios riesgos en bolsa. Ese mismo ángelo rico que tiene un determinado control emocional cambia radicalmente cuando maneja los recursos de terceros, cuando maneja los recursos de clientes, los recursos de socios, los recursos de familia o los recursos de amigos. ¿Por qué ocurre esto? Y esto ha sido una reflexión que me ha llevado a mí a una conclusión y que me llevó a tomar en determinado momento ciertas decisiones. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando tú estás manejando el dinero de conocidos, cuando estás gestionando el dinero de familiares, cuando estás manejando el dinero de tus amigos, cuando estás manejando el dinero de otras personas, y no solamente tu dinero, ese dinero que no es el tuyo, te preocupa más que tu propio dinero. No sé si se me entiende muy bien este concepto. Lo que yo quiero decir es que cuando manejas el dinero de familia o el dinero de amigos, este dinero te preocupa más que tu propio dinero. Te preocupa más perder el dinero ajeno que tu propio dinero. ¿Por qué ocurre esto? Porque uno sabe que si ocurre algo en bolsa, que si ocurren pérdidas, si el dinero se pierde, si se mete la pata, etc. Uno sabe que se pierde el dinero y se pierde el amigo. Uno sabe que se pierde el dinero y se pierde la familia. Uno sabe que se pierde el dinero y se pierde el puesto. Eso uno lo sabe y eso se interioriza. Claro, eso que está tan interiorizado, esa preocupación que se encuentra en tu interior, esa preocupación afecta tu toma de decisiones. Afecta la forma en la cual tomas decisiones, la forma en la cual ves al mercado, la forma en la cual buscas las oportunidades, la manera en la cual te arriesgas en los mercados. Te afecta de una manera que no se puede cuantificar. Te afecta de una manera que muchas personas no tienen en cuenta. Por este motivo, en muchas ocasiones, cuando me lo han preguntado y me han dicho cosas como las siguientes, Ángelo, yo creo que ya tengo todo el conocimiento, ya sé análisis técnico, análisis gráfico, ya sé hacer un buen análisis fundamental. Yo creo que tengo todo lo que se necesita para tomar buenas decisiones en bolsa, pero lo que no tengo es capital. Pero mi familia me dice que me dan el dinero de la familia para que yo lo gestione. O mis amigos que me tienen confianza me dicen que me dan su dinero para que yo lo gestione y yo me ganaré una parte o un porcentaje de los beneficios de todo lo que se haga con ese dinero. Cuando a mí alguien que me cuenta ese tipo de circunstancias o que me plantea ese tipo de escenarios, yo siempre les digo prohibido. Prohibido porque primero no tienes la experiencia. Una cosa es saber y otra cosa es saber cómo utilizar lo que uno sabe. Es decir, saber cómo convertir en dinero lo que uno sabe solo se aprende a través de la experiencia. Es decir, lo primero es saber y después es saber cómo utilizar lo que se sabe. Pero eso solo se logra con la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no tengo experiencia, tengo el conocimiento, no tengo el capital y se me ocurre la grandísima idea de tomar el dinero prestado de familia, de la novia, de la esposa, de los amigos, de los conocidos, etc. Cuando se ocurre esa grandísima idea, se está cometiendo un error conceptual gravísimo. Y es que no estamos teniendo en cuenta la variable de las emociones imputadas al riesgo adicional de perder el dinero ajeno, de perder el dinero de los amigos, de la familia, de los conocidos, del honorable público, el dinero de terceros. Entonces, claro, esa variable que es tan importante afecta las emociones. Y es por este motivo que muy pocos gestores de fondos de inversión, muy pocos gestores de hedge funds, muy pocos gestores de carteras colectivas, muy pocos gestores de C-caps, muy pocos gestores de dinero de terceros, son verdaderamente exitosos. Porque se necesita un componente adicional de control emocional para que no te afecte el hecho de estar gestionando el dinero de terceros, de familiares, de amigos o de conocidos. En este sentido, la persona para poder tener éxito en este tipo de situaciones debe tener unas emociones de piedra o debe ser totalmente fría frente a esta situación. En mi sentir, es comprensible lo que ha ocurrido con Joseph Akram. Si tú eres médico y tú hablas con médicos, tú ves que un médico tiene una opinión y otro médico tiene otra opinión. Y podría ser que los dos médicos asistieron a la misma universidad, a la misma facultad, dieron clase con los mismos profesores. Pero al momento de ver un paciente, puede ser que los dos tengan criterios distintos sobre cuál es el tratamiento más apropiado. Igual ocurre con los traders, con los inversionistas, con los gestores. Todos tenemos opiniones diferentes y por eso yo no me atrevo a criticar, por lo menos no en público, la estrategia de Joseph Akram o cuál es la visión que él tiene del mercado o cuál es la forma en la que él se arriesga o la manera en la cual busca las oportunidades. Pero en lo que yo sí lo comprendo bastante bien y que creo que ha sido una variable importante en este caso, y él lo dice en su cuenta de Twitter, que ha sido aprendizaje y yo creo que ha sido en este sentido, el aprendizaje en el sentido de gestionar el dinero de terceros, el aprendizaje en el sentido de gestionar el dinero de amigos, de familiares y de conocidos para al final terminar defraudándolos, para al final seguramente haber perdido algunas amistades, para al final seguramente haber perdido el contacto con algunos familiares o con personas que para él son importantes. Yo en ese sentido lo comprendo porque yo sé lo que se siente pasar por eso. Y yo recomiendo a todos ustedes leer un libro que se llama Pitbull. Pitbull es el sobrenombre de uno de los mejores gestores de fondos de inversión de los Estados Unidos y él lo cuenta claramente. Dice que él era fantástico invirtiendo su propio dinero, pero que cuando le ofrecieron gestionar un fondo de inversión y él aceptó, fue la peor decisión de su vida. Una decisión que incluso casi lo lleva a la muerte por la presión, por la fatiga mental, por la fatiga emocional, por el estrés de los resultados y por el estrés de no decepcionar. Por esto es que es tan importante construir criterio propio, aprender a invertir por cuenta propia, aprender a hacer nuestras propias cosas, aprender a manejar nuestro propio dinero. Eso es lo más importante para no tener que delegar la gestión de ese dinero en otras personas que pueden fallar como cualquier persona puede fallar. No es lo mismo que falles tú a que falle un tercero, porque en el fondo todos somos seres humanos. Y si a Joseph le hubiera ido supremamente bien con su SICAP, la gente que invirtió con él hubiese dicho, ganamos. Pero ahora que la SICAP se disolvió porque hubieron fallas en las tomas de decisiones, ahora que eso ha ocurrido, ahora lo que dicen es, fallaste. Cuando se gana es, ganamos, y cuando se falla es, fallaste, la cagaste, metiste la pata. Yo no, yo lo hice inocentemente, confía en ti, porque creí que tú sabías, pero realmente no sabías. Allí estamos los seres humanos, claramente retratados, pero eso es normal y es lo que tiene que comprender cualquier persona que se atreva a gestionar el dinero de terceros. Muy bien, esto es todo lo que quería comentar. Recuerda que si quieres que hablemos sobre otros temas que tengan que ver con trading, con inversiones, con emprendimiento, o con finanzas, debes dejarlo abajo en los comentarios. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás abajo en la descripción de este video. Les pido muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado. ¡Gracias!